Continuamos ahora con esos premios que vamos recorriendo semana a semana en torno a la distinción de premios Jaén Selección, los mejores aceites. Hoy nos dedicamos a escudriñar en uno de esos aceites que tienen el calificativo de excelente, el Cortijo La Torre. Las suaves colinas de olivares que rodean la localidad de Escañuela son la cuna de este extraordinario aceite, un habitual de Jaén Selección, grupo en el que ha estado ya siete veces. En muy pocos años de existencia, sus estanterías se han poblado de galardones, algunos de ellos hasta ahora vetados para los aceites jiennenses, como la vedalla del Consejo Leícola Internacional en la categoría de frutados verdes intensos. Alemania, Japón, Suiza, Indonesia, Vietnam, esos son algunos de los destinos en los que aguardan el Cortijo de la Torre Premium de este año, porque este cúmulo de premios, más allá de reconocimiento, espolean las ventas internacionales. Los premios son muy importantes, lógicamente te dan a conocer a nivel internacional y nacional y siempre son importantes para las ventas, como argumento de ventas también de que tu aceite está reconocido por grandes expertos. El del COI quizás es el más importante que tenemos hasta la fecha, el del Ministerio y, bueno, Jaén Selección que está haciendo una labor impresionante. En cosechas como la última, cuando la naturaleza no acompaña, es cuando la labor en la almazara es esencial para conseguir un aceite de premio. Como expertos alquimistas, en Cortijo de la Torre tienen que desplegar en el molino todo su buen hacer para capturar aromas. Tienes que redondear ese aceite, nosotros envolturamos inmediatamente, en fin, con un control exhaustivo de tiempos de batido, de temperatura, en fin, conseguimos que esos aromas, que permanezcan, todos los aromas que traemos de una aceituna sana, que permanezcan en el producto final, pues que permanezcan intactos. Y los que han conseguido atrapar y atesorar en estas botellas son una sinfonía de aromas verdes. Manzana, planta de tomate, alcachofa, hierba recién cortada, son los aromas que construyen la personalidad de este gran aceite que tiene una suave entrada en boca, incluso hasta dulce, pero que no nos debe engañar. Es un aceite con cuerpo, aunque equilibrado, pese a la complejidad de sus matices.